No les pasa que tratan de hacer algo la primera vez y la primera vez sale muy muy bien, pero la segunda vez sale como like shit. Eso pasa con mis corretitas. Hola bebés, yo soy Midori, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas de preguntas que me dejaron ustedes en mi Instagram como desde hace dos semanas. Lo que pasa es que se descompuso la compu y chalala chalala, lo siento, una disculpa, lo mené. No, it's insulting and unacceptable. It's insulting and unacceptable. Pero antes de comenzar, por favor, por favor, por favor, si no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal, aquí te va a estar apareciendo un tutorial de cómo suscribirte a chalala chalala. Y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y bueno, ya sin más perámbulo, vamos a comenzar. ¿Te gusta la lectura? Y si es así, ¿cuáles son tus libros y escritores favoritos? Y otra pregunta sería si te gusta el anime de Klanath, corazón. Te pregunto porque pues es mi anime favorito, XD. Sí, sí me gusta Klanath y sí, sí me gusta leer. Nada más que ahorita últimamente no lo he hecho como que tan seguido, no sé por qué. Y no tengo como que un autor en específico, yo me baso más como que en la idea principal o en lo que trata el libro. A mí me gustan estos libros como Coraline, que es de mis favoritos, Alice in Wonderland, que como puedes ver es de mis favoritos también. También me gusta este tipo de cosas como que sci-fi, estilo Enders Game, o sea, todo lo que es futurista también me gusta. Pero normalmente como que me voy más por la línea de lo fantasía, ejemplo Narnia, ejemplo Harry Potter y así. No tengo como que nada así en especial. ¿Cuál es el sentido de vivir? Ok, primero que nada una disculpa si no llego como que a darte la definición que tú querías. Es una pregunta algo difícil para mí, porque primero que nada no soy como que experto en el tema, como puedes ver. Pero bueno, yo creo que el sentido de la vida es como de que uno desde pequeño va planteándose sueños, va planteándose metas. Y uno decide así como de que ¿sabes qué? Pues las voy a cumplir. Y ¿sabes? Yo creo que ese es el sentido de la vida, es como de que ir cumpliendo tus metas, tus sueños, independientemente como sean, si son muy difíciles o son, tal vez algunos muy fáciles. Pero ¿sabes? Nunca vendirte. Creo que ese es como que el motivo de seguir aquí. Nunca vendirte, seguir con esta hambre de más. No parar siempre y cuando sea algo que a ti te haga feliz, solamente hazlo. ¿Cuál es tu película favorita? A mí me gustan mucho estas películas donde el protagonista o la protagonista o los protagonistas viajan a un mundo completamente nuevo y así súper increíble. Increíble y súper... ¡Ahhh! Ejemplo, Alice in Wonderland, Puente Terabitia. Ejemplo también, Narnia, Corline, El viaje de Chihiro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más extrañas de China? ¡Uh, 7u7! Saludos de parte de Honguito. Midori Kokoro, por 3. ¡Hola, Honguito! Y bueno, lo que yo más extraño de Taiwán, no quiero primero ponerme sad, pero antes que nada, déjame actualizar a los chicos que acaban de llegar. Bueno, bebés, yo estuve un año en Taiwán y fue como que el mejor año de mi vida. Créanme, fue hermoso. Y hay muchas cosas que extraño por lo mismo, de que fue increíble, pero no me quiero poner muy sad, ni quiero como que entrar así a llorar, así como de... Así que vamos a resumirlo en, ahora sí que en pocas palabras. Extraño mucho a mis amigos porque ellos fueron la parte más increíble del viaje y yo sin ellos no me habría divertido tanto, la verdad. Extraño mucho la comida porque pues soy gorda y me encanta comer, entonces pues sí. Extraño mucho a mis familias anfitrionas, no a todas, a unas más que otras las extraño obviamente porque yo viví en varias casas cuando estuve allá. Y pues a pesar de que éramos tan diferentes, no sé, como que me sentía parte de la familia, como que sentía que encajaba ahí. Y ellos también me hacían sentir muy, 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 muy bien, me trataban muy bien, entonces yo realmente los extraño un buen y pues ya. ¿Por qué nunca me mandas saludos? Si soy tu más grande fan. U.U. Hermani, sí te saludo. Ay, Hermani, claro que sí te saludo, pero bueno. ¡Lumi! Mándale un saludo a tu tía, mándale un saludo a tu tía. ¡Ole! Me sentí como señora. ¿Por qué Miranda Ibañez no es mi novia? ¿La selección mexicana va a ser campeón del mundo este año? ¿Por qué no estás ahora conmigo? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Qú va a lograr vencer a Jiren? ¿O van a sacar a Goku y a Freezer y golpear a Jiren y será el salvador? ¿Por qué no puedo viajar tan seguido? Mándame saludos y bendíceme. Y bueno bebés, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó por favor dale like a este video y suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho. Yo los dejo con los saluditos del mes de marzo. Y los saluditos del mes de marzo son de... ¡Mario! ¡Empezamos ya! Memo Cruz, Abraham Bautista, Quilo Esloveno, Vicente Domero Hortela, Jair Dobles, Iván Hernández, Carlos Pérez, Stali. Sigan mucho su canal, les voy a dejar el link abajo en la descripción, síganlo. Y Alejandro Aluna. A todos ustedes mis bebés, muchísimas gracias por ver mis videos, los amo. ¡Holi! Y si tú quieres ser el siguiente bebé saludado en el siguiente mes, es muy fácil, solo tienes que seguir mi Facebook porque ahí es donde pregunto si quieren saluditos o no. Y eso es todo, así que yo los veo en el próximo video. Bye, boo. ¡Gracias! 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 Gracias.